Casa Trementina presenta Buenos días, qué bonitas todas, me encanta verlas. Antes que nada, muchísimas felicidades. Ya desde ahorita son unas ganadoras, son todas unas reinas. Y hoy es el primer día oficial de esta serie de desafíos. El primero va a ser con su coach, Héctor Macilla. ¿En qué consiste el reto? ¿Cómo están, chicas? Pues buenos días, felicidades por estar aquí. Pues el reto consiste en cambiar un poco la imagen, vamos a respetar un poco la belleza natural, de eso se trata. Pero las vamos a llenar de glamour. Tenemos un equipo de profesionales increíble en Casa Trementina que está dirigido por Angie y pues bueno, nos tiene una sorpresa. Hola chicas, buenos días, yo soy la diseñadora de Casa Trementina. Casa Trementina es un concepto general en donde vamos a hacer su reto de cambio de look y las vamos a estar chiqueando durante el concurso. Y tenemos un premio especial para la ganadora que es un vestido de mi colección especial. ¡Gracias! Pues comenzamos, ¿listas? ¡Sí! ¡Bienvenidas! ¡Vamos! ¡Bienvenidas! 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 Ya están en preparación, en proceso de, y ustedes, las chicas, ¿quiénes son? Son totalmente diferentes a las que vi el primer día. Son más bonitas. ¿Son más bonitas hoy? Pues yo creo que van a quedar mucho mejor, ¿eh? ¿Pueden hacerles un cambio, algo totalmente...? ¿Será muy radical, me pueden decir por eso, o no tanto? ¿No? ¿Naturales? Ok. ¿Todas aceptaron a la primera el cambio? Ya vi por ahí a Vero que dijo, a Vero que dijo que no. ¡Estás muy enojado todavía! ¡Mira aquí! Todavía estoy acalamblado. Es que tienen que, a lo mejor, dejarse en las mejores manos, ¿no? Pintar el color, o sea, me querían cambiar el color del cabello, pero pues es algo que... Yo siempre he sido como muy conservadora y nunca me he teñido el cabello, o sea, mi cabello es virgen y pues no, no era un color que me encantara y que me iba a sentir cómodo con él, la verdad. Claro que sí, me fascinó mi cambio de look. No es mucho el cambio, pero me van a dar un poco de volumen, despunte y me van a poner brillo en el cabello. Siento que estoy en las mejores manos y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! A ver, yo creo que nos puedes modelar ahí ¿no? Adelante, Vero Guapísima No, bueno, no le están poniendo Sí, bueno, con ese vestido también tú no la pones difícil porque las has destacado muchísimo Y este es nuestro reto, que no quiso usar el color que le queríamos poner, que sí va a ver divina Que habíamos propuesto color uva con nuestro experto y sí va a ver Pero bueno, usamos color uva aunque no se note tanto a cuadro el color uva en los ojos Y es como un esmultimo Son los cambios sencillos pero bien hechos, entonces mira lo que hemos logrado La boca yo creo que le da un toque especial porque ya tiene muchos colores suaves Entonces la boca como que conecta muy bien y resalta su reto Entonces la veo bastante cambiada aunque no se le hizo mucho cambio, ¿cómo ves? ¡Suscríbete al canal! Y la ganadora es... Nuestra anfitriona, que lo diga Bueno, sí, mamá, me toca a mí decirte que tú eres la ganadora de este primer grupo Casa Trementina presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!